Vale, me cojo este, que tiene esta forma. No, para, para, Elo, por favor, para, Elo. Nos vamos con la silla a hacer gestiones en el banco y a comprar un poco de embutido y todo eso. Vamos tal que así. Tú, antes muerta que sencilla, ¿eh? Que luego a lo mejor desaparecen al año, pero que normalmente suelen tener secuelas. Y ahora no tiene ninguna. Good morning, buenos días, ¿qué tal? ¿Bien? Tengo una alergia brutal. La piel está maravillosa dispuesta y la rutina de ayer de noche. Y no he dormido una M. Ha sido una noche malísima, no podía dormir. Yo creo que me he dormido a las 4 de la mañana, dando vueltas, vueltas, vueltas. Me duele todo. Un poco de asma porque hay mucha niebla. Va a tomar un té y empezamos a las 7 de la mañana. Me voy a dar una ducha a ver si puedo. Y Edu ya está despierto. Edu Junior. Y Edu también porque va a entrenar. Alana todavía se mantiene dormida. Tengo que preparar todo. Y no estemos que ir porque a las 9 de la mañana tenemos revisión de Edu. Tónica habitual. Ya tengo preparado el té. Ahora estoy tomando el Zero Water de... Como sé que no estoy embarazada. Me tomo el Zero Water de Millions Subs. Que ya sabéis que aquí debajo en la descripción, en la cajita, siempre encontráis el link. Y el código de descuento que es Silvia. Tenéis un descuento. Os mandan a todos los países porque me veis de todos los sitios. Así que os llegan a Argentina, Chile, Perú. No sé. A todos los sitios. De verdad. El Zero Water me ayuda a eliminar líquido. Y eso tomo dos en ayunas. Antes de duchar me lo tomé. Y ahora me tomo un té. Es té, aloe vera y fibra. Y nada. Pues me viene súper bien. Para beber agua. Para todo eso. Normalmente tomo agua con limón. Pero este tiempo que no estoy embarazada ni uno ni otro. Pues me tomo esto que me gusta mucho el sabor. Puesto como rutina. Todos los días por la mañana haría leer unas páginas durante 10 minutos. Pero esta vez voy a tener como 5 minutos. Así que nada. Cogemos el minutero y empezamos. Ya me he lavado la cara con el gel en la ducha. Con el gel que nos lavamos la cara ayer. Y ahora me han recetado esta crema. De la misma marca. Cero no sé cuántas. Zo Skinhead. Vale. Me lo voy a echar. Voy a echar este. Que es del tercio inferior. Vale. El C-Ferulic. Que lo recomiendo. Mil millones. Para quien no lo necesite. Si os lo proponen que os lo uséis. Es protección 30. Este. Deuxerín. Porque me han salido melasmas. Y bueno, todavía no puedo poner un tratamiento para el melasma. Porque como no sabemos si sí o si no estamos en la búsqueda uno y otro. Pues esos tratamientos, esas cremas y esa luz pulsada y esas cosas que me quieren hacer láser o qué sé yo. Pues no pueden ser. Eduardo. No pueden ser de momento. ¿Vale? Entonces bueno. Esto ya me sirve. Pues junto con la crema hidratante ya me sirve. ¿Vale? Ahora. Me he acostumbrado a echarme el maquillaje con esto. Que os había enseñado que me lo había comprado en... No sé. Si os acordáis me lo decís. Uso el 030 de Forever Undercover 24 Hours Full Coverage de Dior. ¿Vale? Y nada. Pues me lo he hecho para Edu. Me lo voy echando. Ala, ya está. Venga. Ya te he lavado los dientes. Después de comer... Se los lavo yo. Ahora para mañana le acostumbran a que puede. ¿Vale? ¿Hagamos la carita? ¿Hagamos la carita? No, no. Te lavo la cara ahí. A ver, ven. Ven aquí que te lavo la cara. Escapó. Bueno, pues uno lo cojo. Luego lo cojo y le lavo la cara. Vale. Vamos a esparciarlo bien. Vamos a lavar la cara. Venga, subete el pantalón. Venga. Vale, me cojo este que tiene esta forma. No, para, para, Elo. Por favor, para, Elo. Quieto, ¿eh? Ya lo sentías. Te lavo la cara. Ven, sube. Ven que te lavo la cara. Ven. No, la... ¿Por qué la rompes? Que la rompes. Yo mató a este niño. Espera un momento, por favor. No. Marco aquí un poco. Es un gusto. O sea, ¿dónde es? ¿Diong? ¿Quién es tuya? Pa' que querida? Ay, tuya. Le he dicho el mundo. ¿Quién es tuya? ¿Quién es tuya? Y tú las vacaciones. Me... Me... ¿Quién es tuya? Con que detrías. Coge a la flor y manos. Poedas. Me... Quem... Amato. Quede. Y... Y una... ¿Qué? Y una flor he de coger La cara así, la cara así, la cara así La mamá así, la cara así La mamá añade Esa cara tan guapa que te la voy a comer Ahora vamos a ir a la revisión de los dos años A ver qué nos dicen Tía Lana, ¿estás ready? Nos vamos Vienes entonces a trabajar Vienes a trabajar Pues ya estaría Ya hemos hecho la revisión No he podido grabar porque entre las prisas O sea, se ha quedado Edu con Alana en el coche Después Edu y yo hemos venido aquí Voy a poner la otra Después Edu y yo nos hemos ido Pues a la revisión juntos Mientras Alana se queda en el coche con Edu y papá Y nada, que está muy bien Mide 95 centímetros Pesa 14 kilos 700 Tiene todas las vacunas en orden, obviamente Está súper espabilado Y todas esas cosas que te dicen Pues cuando llegas a... ¿Cuántos años? Bueno, supongo que todas las cosas que dicen Cuando está dentro de los parámetros normales Así que, genial Y ahora estoy aquí con Alana Que le voy a dar el bibis, bibis Está aquí Edu jugando un poco Que mira La casa un poco Le dejo ahí con la chaqueta Pero se la voy a quitar ya Porque lleva un cuello cisne O no Igual se queda un ratito aquí Alana con Edu Para ir a comprar nosotros un poco de Edu Cosas así para comer Para manjar ¿Hala, vamos? Vale, pues nos vamos con la silla Ay, no sé por qué me pongo esto Nos vamos con la silla A hacer gestiones en el banco Y a comprar un poco de embutido Y todas esas cosas Así que nos vamos juntos A ver cuánto dura andando Sin liarme la y he hecho cosas Y Alana se queda con papá Así que vamos, let's go Este es mi outfit de hoy Tengo una barriga Qué bonito es, ¿eh? Y de día más maravilloso Hoy son los príncipes de Asturias Los premios príncipes de Asturias Venga, cógete Y hay un montón de policía Un montón de gente Un montón de coches Este es el sitio que más me gusta Siempre os lo enseño Vale, imposible grabar con él Ahí van las dos bolsas Con comida Luego os enseño lo que me he comprado En el sitio Y ya os diré el nombre del sitio Porque Pues es que no me acuerdo el nombre del sitio Es un sitio que tiene cosas alemanas Y todo eso Vamos Ahora vamos para el que así Y como hay que tener cuidado Que flipas con Edu Pues no puedo grabar Lo que hay Nos vamos a la farmacia Y a trabajar Calzones con carne No los quiere Y está liándola Aquí patatitas Pagón Edu salmorejo Ensalada Y yo un poco de sushi Y no sé si tiene agua y moco Porque suena Estamos Viendo los tibus Y en breve vamos a ponernos a hacer el vídeo Que hoy subimos vídeo Vamos a ver que subimos vídeo, chicas No ha entrado lipo a Alana Vamos a comprar gusanitos ¿No quieres? Pues nada Nos hemos levantado ya Ha refrescado Mirad que pintas Pero no había otra chaqueta Me he puesto esta No pega ni con cola Pues es lo que hay O sea No me voy a coger yo frío ahora Y nada Alana se ha quedado con Edu Pues porque no le he traído gorro Y está un poco fresco Para la cabecita de Alana Y Edu y yo Vamos a comprar unos gusanitos Gusamitos Y a jugar al parque un poco A ver si nos da tiempo Está la cosa muy gris Y nada La verdad que está el día Vamos Feo, feo He estado editando el vídeo Que vamos a subir hoy Y pensando en todas las cosas Que necesitamos Para volver otra vez A instalarnos Edu empeñado En pasar por el túnel Esto es el túnel ¿De dónde sacaría El lo de túnel A todo esto? Edu, ¿de dónde sacaste Tú lo de túnel? El túnel ¿Y qué estás comiendo? Aspitos No pises ahí, ¿eh? Oye, ¿qué estás comiendo? Vaya rico que está esto, ¿eh? Me han pasado unas horas De comerse 20 de estos Me estoy pasando mucho hambre Pero tenemos un bautizo Creo Pronto Así que espero Ponerme En línea Vamos para allá Mira los niños Como juegan al balón Vamos Ponen las botas Las palomas ¿Eh, hijo? Uy, la palomita Una paloma Hola, paloma Hola, paloma Otro túnel Otro túnel Madre mía Este niño en los túneles Yo no sé Pasa, pasa, pasa No sé si el Mercadona Tendrá Para sentar a los niños En el carro Porque igual entraba en el Mercadona Yo ahora Sí Tocó Tocó Hasta luego Se acaba despertando De la sieste Ven, pero por aquí Te lo dan por aquí, cariño ¿Te doy la mucherina? No Good morning Buenos días ¿Qué tal? ¿Bien? Otro día más Estoy fatal de la muela Tengo toda la carne de la muela Como inflamada Y es viernes Así que Pienso que tenga un poco de infección Vamos a ver si tenemos que tomar antibiótico o no Pero previamente Pues tendré que ir a mirarlo Hacer una placa y verlo No obstante Estoy entre que pueda tener un poco de infección O Esto es José Luis 10 Son las 11 menos 10 Y Edu se acaba de tomar un cotito Un yogur de proteína De 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 fresa Y un poco de pavo O sea Tenía mucha hambre Y luego tenemos que ir al neuropediatra con Alana Y ahora os voy a enseñar lo que me acaba de llegar de dejar Bueno, ahí tenéis todos los productos de Million Soup Que ya sabéis que aquí debajo de En el vídeo Tenéis El código de descuento Y el link Para todos los productos Para eliminar líquidos Que más grasa Proteína No te hambre de noche Los laggings que he pedido De ciclista Para una hojita así muy chulo Que he visto Y me gustó Con diferentes verdes Y no se matan entre ellos Los verdes Vamos a ver Y esta falda que acaba de llegar nueva Me he pedido la L A ver qué tal En su la falda ¡Hasta la de noche! ¡Está lao! ¡Muy bueno! ¡Muy Edu! Sí 22,95 Me lo tengo que probar a ver si me sirve Me aventuré a pedir la L Y de este solo había hasta ML 9,95 Ya sabéis que me gustan mucho Los outfits con chaqueta americana Y mi malla turista ¡Colero! Que deben de ser las botas que me he pedido Que tampoco sé si me va a servir Porque no me acuerdo Que tal he pedido Son las botas Y ya las estoy viendo grandes Creo que voy a tener que pedir El 36 Sí 59,95 Son marrones Tengo que devolverlas Porque me quedan fatal Me quedan enormes Necesito el 36 Y aún así no me convencen mucho Así que ver veremos Este hay que devolverlo Y vamos la bruja y yo ¡Bruji, bruji! Vamos justas como siempre No me quito ni el koala Porque me voy a tener que bajar y llevarla Así que let's go babes Nos vamos Ya hemos salido Y en principio Pues nada Todo bien ¡Uy! ¡Uy! Eh hija Pero si dice el médico que boca abajo Boca abajo Edu Enciende la luz Venga Tú antes muerta que sencilla Cuando te enfoca la cámara Cambia mucho de registro ¿Quién es ese niño? Volando van los tops Agotada es poco Menuda semana Viernes chicas Viernes noche Son las Once menos cuarto Y los niños ya están Uy me tengo que tomar el antibiótico Para la muela Estoy tomando el clamoxil De 500 Porque tampoco es una infección muy grande Pero bueno Hay inflamación Dolor y todo Pues eso Cada ocho horas Clamoxil A ver si así se nos quita Voy a pegar un homenaje Porque llevo toda la semana Que fatal Porque Llegaba a casa Y no quería ni cenar Ni el cansancio Verdaderamente hoy Hemos grabado poco Pues porque Uno Iba súper nerviosa Al hospital Con Alana Me llevaba aquí Como estaba lloviendo y todo Pues ir grabando Mientras llovía y tal En fin Y después Pues ha estado lloviendo Joder No sé por qué os traéis Por un rato Se ve aquí Lo he tirado todo bien Este que lo tiro Este que lo regalo Que lo tiro Y todo Bueno pues eso Y después pues ha estado lloviendo Todo el día Con lo que no hemos podido Salir a pasear El único momento En el que había parado de llover Para salir a pasear Estaba Edu dormido Edu Junior Que era quien Que quería salir a pasear Obviamente Así que no hemos podido salir Nada Pero hemos estado jugando Toda la tarde A todas horas Solo a dormir A la siesta Por la mañana Cuando yo llegué Con Alana Que era cuando Le iba a sacar A las 12 y pico Hasta las 2 Abre un poco raro Porque me duele Hasta las 2 Y después ya Nos hemos comido McDonald's Super happy flower Y ahí ya empezó Con nosotros Y ya hasta ahora mismo Que se acaba de dormir Hasta 2 Vamos jugando Pero como un loco Con los imanes Con la pizarra Con José Luis Que es el oso este Que tiene sonidos Corre para un lado Corre para el otro Sube, baja Tal Y desde luego Hemos llegado Nos hemos dado el baño Y ya tenemos como rutina Nos damos el baño Y luego baño a Alana Y entonces él me ayuda A bañar a Alana Se ha caído A la bañera Alana Se ha llevado un susto Y ya está uno tan cansado Que le hace gracia A todo Pobrecillo mío Estaba ahí con Alana Pero por querer estar Él con los juguetes En vez de Alana Se ha caído de morros Se le ha caído Media cabeza Media cabeza No se mojó la ropa El pijama Pero se lo cambió Porque luego La he chorreo Pero se metió Media cabeza Se quedó buena cara Mirándome Y diciendo ¿Qué pasó? Digo Ay, amigo Ay, Dios Tremendo Ya estaba aceite caliente Ya estaba aceite caliente Gracias a los pasajes Nivel yo De la abundancia De ropa que hay en esta casa Para lavar Para recoger Para temer Para plancher Que salta ¿Se viste las que hace El huevo a distancia? Ni un poco más Y voy hasta el salón Para hacer el huevo Pero el volumen de patatas Tampoco es un volumen ahí Es por quitar un poco La El ansia patatil ¿No? Y yo lo que voy a hacer ahora Es hacerme Las patatas Os enseño ya Son cuatro Para el No sé Por quitar el qué Porque me he comido batanas Pero me las merezco Después de esta semana Le pedí a mi Mary Mary Que me trajera Pollo Que tengo que hacer mañana No, no Es sin falta No sé si ya llegaré Ahí Le pedí como siempre Estas rajitas de lomo Para hacerlas Super finitas Pero pues no nos da tiempo Hacerlas Porque lo ha cenado Todos los días En la farmacia Entonces Ahora ya tengo Las patatas hechas Lo que voy a hacer Es una gochada Pero me flipo Mira Le voy a poner el lomo encima Para que se haga Tal que así No ha sido una buena idea Porque salta Si primero hablo De que me da miedo Uno y otro Y luego tengo ahí Un queso gourmet La que voy a liar No os digo Que la estoy liando Salvos Porque mi natal ve el supra Que se me olvida Todas las mañanas Entonces No, natal ve el preconcepción Se me olvida Todas las mañanas Tomarlo Entonces me la tomo Por la noche Que igual Esta sí Que igual Esa es la clave De que no verbo una M De vitamínico No sé Contadme cosas por aquí De verdad En este En este blog Me interesa Bueno en todos Pero en especial Ya es que me siento tan unida Ya con vosotras Que por favor Dejadme comentarios Escribidme cosas Habladme Todo Estoy haciendo Ahora os lo enseño A que os suena A mayonesa Mayonesa Ella me va a comer Una mayonesa Se me ha subido Toda la cabeza Toma gochadation Está bueno No está bueno Está bueno Esto está rico Y este pan De mierda No voy a empezar A reír Porque si no A ver Que puedo beber No hay más mierda Que pueda yo Meterme ahí El cuerpo Antes de ir para la cama En fin Bueno voy a cenar Que tengáis un maravilloso No sé Día Gracias por un beso Un abrazo Y no sé si este blog sigue O nos despedimos aquí Si nos despedimos aquí Y es lo mismo Gracias igual Y que compartáis esto Le deis me gusta Y si no nos despedimos Mira aprovecho Vas aquí Le das me gusta Compartes tal Dejas un comentario Hablas conmigo Porque a mí ya me pienso Tener conversación Con los que tal Así que ya Y seguimos Vídeo